No son muchos, al menos en Vorterix, que pueden hacer referencia a Japón y sus curiosidades tras haberlas disfrutado en vivo. Nacho Gorral y el polaco Silveira se dieron el gusto y contaron sus experiencias, pero el resto anotamos qué haríamos en base a lo que otros cuentan. Para aquellos que tenían pensado conocer por primera vez este increíble destino asiático, aprovechando justamente los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la pandemia mundial derrumbó esos planes. Así que continuaremos spoileando todo eso que no pudiste disfrutar allá. Algo sin dudas curioso, al menos para nosotros, tiene que ver con las máquinas expendedoras. Y es Luciano Magloca quien, además de tenerlo primero en su lista de curiosidades japonesas, el que nos va a contar qué tienen de especial. Las Shirohan Bikis son como las máquinas expendedoras de acá, pero hay por todos lados. Y cuando digo por todos lados, es porque hay una cada 23 personas en un país donde son 126 millones. Tenés máquinas expendedoras de lo que quieras. ¿Querés de asado? No hay, porque en Japón no se come asado. Pero tenés de frutas peladas, frutas con cáscara, comidas calientes, comidas frías. Te podés pedir un ramen y esperar a que la máquina te lo caliente y te lo entrega. O si querés también podés comprarte un maple de huevos, paraguas, pañales, cualquier cosa. También hay algunas máquinas que vos vas, escaneas el pasaporte, cotejas los datos y te entrega la tarjeta SIM del celular, por ejemplo. Para terminar, un asterisco. Si querés sacar puchitos o escabio, tenés que ser mayor de 20 años y acreditarlo con una tarjeta especial o, por ejemplo, con el registro de conducir. Esta y otras excentricidades se pueden disfrutar en Japón. Del 23 de julio al 8 de agosto lo harán los deportistas argentinos que nos representen en Tokio. El resto tendremos que esperar.